Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Farías y esto es Entérate. A ocho semanas de la elección presidencial, el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, se mantiene a la cabeza con el 48% de la preferencia electoral efectiva, según la última encuesta de parametría. Una preferencia que es visible en todo el país, ya que su campaña se ha basado en el acercamiento con todos los mexicanos. Pero, ¿quién es Enrique Peña Nieto para todos ellos? Yo veo en Enrique Peña Nieto el valor muy grande de comprometer su firma ante compromisos serios para el beneficio de México. Es un candidato para mí, joven, pero con mucha experiencia. Siento que es una persona comprometida que quiere cambiar México en realidad y sus compromisos los va a cumplir. Yo veo en Enrique Peña Nieto a una persona de conocimiento. Yo veo en Enrique Peña Nieto a una persona de carácter. Y yo veo en Enrique Peña Nieto a una persona con visión para lograr consolidar campo. Creo que veo mucha honestidad y considero que va a ser el mejor. Penso que es el candidato más cercano a la gente. Que ha demostrado gobernar con mucha visión, ha demostrado sensibilidad y lo más importante, ha demostrado oficio político. Que siento que es una persona responsable, honesta y capaz de sacar a México adelante. Es un hombre extraordinario que México necesita. Que estamos muy contentos de que él sea nuestro candidato del PRI. Porque es un hombre muy sensible, muy cercano a la gente y que entiende las necesidades que todos tenemos. Es una persona que sabe de dónde viene. Es una persona que le costó llegar al puesto en el que está. Es una persona que conoce las necesidades del pueblo, que conoce a México. Que lo sigue conociendo y que sé que va a trabajar por el futuro de nosotros. Que es una persona que se interesa por escuchar las nuevas ideas, por acercarse a los jóvenes, porque cree en los nuevos proyectos en el futuro de México y porque sobre todo es alguien que se compromete y cumple. Este próximo primero de julio brindemos un voto de confianza a nuestro candidato Enrique Peña Nieto para que todos estos compromisos y todas estas propuestas se conviertan en una realidad. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales ya que te enteres a través de nuestra página de internet.